Esta canción que voy a cantar a continuación y que uno no quisiera escribir estas canciones pero es la realidad social, la cotidianidad la que nos hace plasmar este tipo de imágenes en una canción. Esto se llama Sin Leyes, Sin Justicia. Los ojos de la gente se perciben distintos, han perdido su brillo de cara a la inundicia. Hoy estamos de punto, esta es tierra de nadie, vivimos en un pueblo sin ley y sin justicia. Antes era noticia, veo muerto en el diario, hoy diario vemos muertos, tirados en la esquina. Que esperanzas de niño, que en mi barrio tranquilo, no hubiera imaginado que el tiempo cambiaría. Cuando yo era pequeño, mi calle era tranquila, no había tanta violencia, no había tanto rencor, pero tampoco cuesta, como ahora la pobreza y con el desempleo. Es más triste a mí, a las autoridades les importan carajo, ellas son responsables de esta cruz sin razón. El señor presidente es el mayor culpable, también mandó un saludo para el gobernador. ¡Adiós! No castigan el crimen, castigan la pobreza, como dijo el poeta, amarga la verdad. Con dinero nos borra el cuerpo del delito, y el delito del pobre es su necesidad. Adiós, mi México querido, adiós, para nunca volver, adiós, te llevo aquí conmigo. Adiós, 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 adiós. El desachoso hombre vive cuando su esposa, las paredes cerrado, sostiene tu plantar. con la auto de un chico que perdía la vida por culpa de esta guerra absurda y sin ideal se llamaba Gerardo, su oficio era bolero era un 6 de septiembre cerca de la estación y como de costumbre se hallaba trabajando cuando la balancera de pronto comenzó una mala perdida le abrerá todos los sueños se encuentran siempre las promesas de amor la escuela, la familia, la novia, los amigos solo era el recuerdo y el dolor por su marido adiós mi México querido adiós para nunca volver adiós te llevo aquí conmigo adiós 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 adiós